Tres cosas que pueden cambiar tu vida ahora mismo. Lo primero, la sustitución de pensamientos. Tú no eres consciente, pero piensas unos 70.000 pensamientos al día. Y la mayoría son negativos. Son repeticiones del día anterior y del anterior y del anterior. La única manera de cambiar esos pensamientos es meter nueva información. Cuando leemos o cuando hacemos un curso, de repente empieza a cambiar, esos pensamientos sí ponemos en marcha lo que hemos aprendido. Si no, repetimos una y otra vez lo mismo. Así que es muy importante empezar a pensar en positivo con cosas que nos beneficien. Para eso está la dieta mental. Cuando te viene un pensamiento negativo, quitarlo y poner un pensamiento positivo a través de afirmaciones. Cuando has detectado qué creencias tienes, puedes crear afirmaciones y entonces hacer esta sustitución de pensamientos. Lo segundo, entender la importancia del agradecimiento en tu vida. Focalizarte en lo que tienes y no en lo que te falta. Y te vuelvo a decir lo mismo. La mayoría de las personas nos centramos en lo que nos falta, no en lo que tenemos. Y si no conectamos con el agradecimiento, pues nos sentimos siempre que no somos suficientes. Y lo tercero, ¿cómo interpretas tu vida? Sí, muchas veces lo interpretamos quejándonos, criticando o juzgando al que tenemos enfrente. Y como juzgamos, criticamos y hablamos del otro, nos hablamos a nosotros mismos. O sea, que imagínate lo importante que es la cantidad de mensajes que recibimos para nosotros mismos. Muchas veces cuando lo decimos hacia afuera, el subconsciente lo entiende, es que lo estás diciendo para afuera o hacia adentro. Así que cuando alguien va tres por hora por una carretera y alguien empieza a gritar y decirle de todo, está aplicando muy poca empatía, no sabes las circunstancias de esa persona. Y por supuesto, cuando le estás llamando de todo, tu cerebro está detectando que tú te estás llamando de eso. Así que, con estas pequeñas cosas, agradecer, sustituir pensamientos e interpretar a tu favor puede cambiar tu vida de manera increíble. Aplícalo durante una semana, un mes o para toda la vida si eres muy valiente. La verdad es que vivir como hasta ahora te va a traer los mismos resultados. Si estás muy contento, enhorabuena. Pero si quieres mejorar algo realmente, ponte en marcha. Elige una de estas tres cosas, agradecer, sustitución de pensamientos o reinterpretar. Y ya me cuentas qué tal te va. Ya te digo yo que tu vida va a mejorar, pero mucho, mucho más de lo que piensas.